Bueno, ya estamos aquí, ahora una candidata diputada por el Partido de Acción Nacional, nuestra amiga Raquel Guarajas Monjaraz, además colaboradora de Zona Franca y Revista de la UNA, pero ahorita en receso, porque andamos en campaña. Andamos en campaña, andamos trabajando muy duro allá en el Distrito 4. Raquel es candidata por el Distrito 4 Federal que abarca Guanajuato. Guanajuato, Dolores Hidalgo. ¿Una parte de Dolores? No, todo Dolores Hidalgo e Irapuato en una parte considerable, desde los límites de Guanajuato con Irapuato hasta los límites de Salamanca prácticamente. Bueno, y primera experiencia tuya en la política y en la política electoral, Raquel. Ya tienes en campaña casi dos meses. Sí, ya. ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha modificado esta tu visión de las cosas? Yo creo que para bien me ha modificado la visión de las cosas, porque el tema de estar trabajando todos los días con la gente, el que te den sus quejas, sus necesidades, te las hagan y te confíen que tú puedes resolverles esas situaciones graves, pues genera un nivel de responsabilidad muy alto y un nivel de compromiso en el sentido de que tienes que hacerlo. O sea, que no puede ser nada más de que vengo a platicar con ustedes, sino sentir que en el momento en que el voto te favorezca, en ese momento tienes que responder. Y responder por tanta necesidad y por tanta desigualdad que existe, que sabe uno que va, pero cuando la vive todos los días como tantas gentes, en ese momento para mí ha sido un compromiso social nuevo surgido. Y que si en un momento dado dudé de esta toma de decisiones y decía... ¿De qué ando haciendo aquí? Que hoy digo, sí vale la pena. ¿Estás convencida también del partido que escogiste para participar? ¿De qué ando si vale la pena? Pues yo creo que es un instituto político con buenos principios, con una doctrina formada por gente. Yo lo que espero es que los panistas te escuchan, porque tú sí sabes. Gracias. Y que no los escuches tú tanto a ellos, pero bueno, eso es otra cosa. Gracias, gracias. Sí, yo creo que al final de cuentas lo que importa es que la política cumpla con esa función que tiene de hacer el bien común. Y yo veo esta oportunidad como esa posibilidad de hacer el bien común y de poder estar vinculado a un proyecto con el Congreso Federal, con todo lo que implica, con la entidad tan fuerte que tiene, con estar en ese cuerpo deliberante de los que representan a todo un país. Tú aplicabas las leyes, ahora vas a ir a hacer leyes. Sí, yo creo que parte de esta decisión fue esa. Todos los años que yo trabajé para el Poder Judicial te enfrentas de repente a leyes que las tienes que aplicar y que generan también injusticias o costos innecesarios o trámites innecesarios. Entonces, yo creo que mi visión de haber aplicado la ley tanto tiempo sirve para una construcción de unas leyes más sencillas, más claras, más justas, que creo que todos los ciudadanos nos merecemos unas leyes de esta naturaleza porque, hombre, no se vale que alguien vaya y dure mucho tiempo en un trámite que puede ser más sencillo. Ahora, la gente con la que estás platicando, con la que te estás reuniendo, la que le pides el voto, distingue que tú no eres una política profesional, que tú eres una gente que viene con otra trayectoria o de repente te confunden y están enojados con todos los políticos. ¿Cómo te va en esa relación? Bueno, pues generalmente me ha tocado gente muy empática, me ha tocado gente que sí me presento, yo les digo quién soy, yo soy una mujer, soy una madre de familia, soy una profesionista, soy una ciudadana. Maestra, lo manejo mucho. Maestra, claro. Entonces, al final de todo esto, la gente empieza a sentir la diferencia. En otras ocasiones... ¿Te cuestionan también? Sí, me dicen que cómo lo voy a hacer, que cómo es que pretendo. ¿Han llegado candidatos aquí que nos han dicho que están bien enojados? Hay lugares donde sí nos va muy mal. ¿A ti no te ha pasado? A mí no me ha pasado. He corrido con mucha suerte, digo yo, porque la suerte será del novato, del principiante, o de una forma distinta de hacer las cosas. Entonces, a mí no me han hecho ese cuestionamiento. Lo más que nos dicen así es que todos son iguales. Pues yo les digo, bueno, pues usted pueda tener razón, pero mire, yo quiero hacer la diferencia, ya les explico las razones. Y generalmente la gente se queda convencida. La gente que tengo el cara a cara, que tengo el puerta a puerta. Es bien... A mí me gusta mucho el puerta a puerta, sin embargo, no lo puedo hacer siempre porque el tiempo se nos agota y el distrito es muy, muy, muy grande. Entonces, invierto tres horas, muy bien invertidas, pero recorro apenas una colonia, una comunidad y el tiempo nos va premiando. ¿A de dónde encuentras a la gente a todas horas? No, no encuentras a la gente. Hay clústeres donde no te permiten la entrada. Hay zonas donde sí eres bien recibido. Pues tenemos anécdotas fabulosas de este tiempo de campaña, porque nos hemos metido a colonias que después nos dicen, ¿cómo? Es bien peligrosa. Pues sí sentimos ahí un poco esos polígonos de pobreza, de desesperanza, de gente que tiene adicciones, que las ves, que las vives en la calle y ves su pobreza. Y entonces, su desesperanza. Yo creo que tenemos que trabajar por esas personas, por esos lugares, porque la verdad no puedes entender que a dos cuadras de un desarrollo, bien, haya otro lugar donde ni siquiera tengan pavimento, no tengan alfantereado, agua potable. Entonces, yo creo que tenemos que aplicar mejor ese gasto público y que llegue a donde tenga que llegar, que haya menos, que disminuyamos la brecha de la desigualdad. Dolores Hidalgo, de donde eres originaria, y Guanajuato, donde estudiaste, has vivido y has trabajado, además Irapuato, ¿cómo sientes que te vayan a responder? ¿Te reconocen en Dolores Hidalgo? En Dolores Hidalgo sí me reconocen. En Dolores Hidalgo he sido bien, muy bien recibida. Espero que esto se vea en el 7 de junio, por supuesto. Pero la gente me reconoce cuando les digo, entonces me dicen, ah, sí, claro que sí. ¿No fue desgastada la marca? Y de repente, pues no. Sí, todos los partidos políticos, hay un rechazo por los partidos políticos, hay un cuestionamiento social que a mí no me ha tocado tanto, pero que sí lo siente uno cuando voy acompañada de otros candidatos, que es cuando me ha tocado ver esa reacción de que casi, ¿qué pasa? Si llegas a la Cámara, ¿qué clase de diputada vas a ser? ¿Vas a ser disciplinada con el grupo político que te toque? ¿Vas a ser una gente que trate de hacer cambios? Yo creo que voy a ser gente con la visión de hacer cambios. Haré valer mi postura, argumentaré, estableceré la pertinencia de los proyectos, de las iniciativas, porque sí, los impactos que tiene la sociedad, haré lo que yo tenga que hacer. Porque la idea de que lleguen ciudadanos a los grupos de los partidos políticos es que también se enriquezcan los partidos. Claro, claro. Lo que conviertan a los ciudadanos en cuadros partidistas. Yo creo que el poder hacer una campaña te hace, dijera yo, te legítima para estar en una Cámara. Porque conoces en realidad lo que está sucediendo, te llevas la tarea de todo lo que ese territorio te da, esa muestra, porque no puedes recorrer como uno quisiera, yo quisiera ir al lugar más lejano. Tienes oportunidad, si ganas puedes seguir en campaña activamente, y la gente te lo va a agradecer. Pues yo creo que trabajando sí. Yo creo que si él ganó, este escenario será para trabajar. Y la verdad hoy estoy convencida, como algún día se lo escuché a mi mamá, si quieres, porque mi mamá, pues salgo rápidamente, mi mamá fue de los primeros militantes de Acción Nacional, algún día yo lo que te platicé. Sí, bueno, pues así es la familia, no pasa nada. Pero llegamos y decía mi mamá, eran cinco personas, las que estaban en un mitin del Partido de Acción Nacional, cuando el doctor López Sanabria, de aquellos... Venía de Dolores y de Dolores. Venía de Dolores hasta aquí, yo le decía, mamá, no te da pena. Y me decía, me da más pena no hacer nada por mi comunidad. Y hoy, yo me recuerdo mucho esa frase que mi mamá me dijo, y entonces digo, me da más pena no hacer nada por mi comunidad, que de verdad necesita, pues una voz. Quédate, estás develando un gran secreto, traes el panismo en la sangre. Pues no sé si lo traigo en la sangre o no, pero a ella le escuché decir eso, a ella le escuché decir que las cosas no estaban bien y que si queríamos que algo cambiara, teníamos que participar activamente. Deja preguntarte algo que me llamó la atención y que además señalé, señalé en un artículo que escribí, el tema de Alondra, de esta chica Alondra Luna, que apareció en un mitin del PAN. Bueno, conocemos todo el caso. Yo te conozco, Raquel, y sé que tú sabías muy bien que no era muy conveniente que esa niña estuviera ahí en medio de las situaciones que le habían ocurrido como víctima de un error judicial con graves consecuencias y el hecho de un mitin político. Se lo preguntaba ya también a Ruth Lugo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reflexionas lo que ocurrió ya pasado? Bueno, es que yo creo que viendo la película, retomando la película, pues llega allí en el puente de Tepetapa se suma, le dicen que sí quiere participar, ella dice que sí quiere participar. A mí no me parecía la mejor idea, pero no era la única que iba en ese mitin, habían tomado decisiones otras personas, entonces a mí sí me parecía... a lo mejor su presencia allí era bien, el resto podría ser cuestionado. Pero yo creo que al final de cuentas... O el tema mediático, que ahora están expuestos todo el mundo a eso, a que se vuelva esto una... Sí, pero yo creo que un acto que tenía origen, pues nada más de agradecimiento, de generar una ayuda, se volvió algo como muy complicado mediáticamente, pero yo creo que la idea original de permitir que esta niña regresara o que se regresó con su padre lo antes posible, porque esos son procedimientos muy complicados, son sencillos, pero a la vez son complicados, porque aquí en el Tratado de la Haya, que es el que garantiza esto, el menor en interés superior se tiene que regresar inmediatamente a su país de origen y es en el país de origen donde se tiene que determinar, pero lo que tenía que haberse determinado por parte de la autoridad central, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, era la identidad, porque el juez recibe y entonces sí tiene posibilidad de decretar determinadas medidas precautorias. A mí ese tema me hizo mucho ruido cuando yo estuve presidiendo el Supremo Tribunal de Justicia e hicimos la reforma al Código, implementando, respetando el Tratado Internacional, un procedimiento donde puedan ser escuchados en una sola audiencia, porque yo ya había visto cómo le sufre la familia que tiene al menor como la que está en el país de origen, entonces me tocó conocer un asunto de unos japoneses, de unos españoles, y entonces es mucho, ninguna de las dos partes entiende porque son las cosas así, es un proceso muy lastimante, muy lastimoso, entonces a mí me preocupaba ese tema, pero el problema es que no se verificó bien los datos ya, ya venían determinados, y la orden, la juez lo único que tenía que hacer era determinarlo, en nuestro estado sí tenemos audiencia y tenemos medidas. Y además se debió intervenir un juez guanajuatense, no sólo la juez de Michoacán. Sí, claro, entonces... Pero el tema de que debió haberse evitado cualquier vinculación, así fuese accidental con un tema de provecho electoral, ¿no te parece que hay? Pues yo creo que... Me llamaba la atención que muchos no lo vieran mal, lo platiqué con Lalo Trujillo, entonces, no, pues ella llegó, le decía, bueno, a ver, pero en alguien debe caber la prudencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que no se reflexionó muy bien el tema, se incorpora, vamos a decirlo así, y en ese momento no se toma la decisión, no se pensó que tuviera ese impacto, pues uno lo puede, pero éramos demasiados y las decisiones no siempre se toman... Te voy a decir que me preocupa y esto no es pregunta, es nada más una reflexión mía, que hay gente como tú que conoce muy bien el derecho, que están muy comprometidas, que han sido capacitadas en muchos temas como la perspectiva de género, como la atención a víctimas, logren que quienes no la tienen o no la tenemos, la empecemos a adoptar, ¿no? O sea, que los vasos comunicantes sean en sentido positivo y no en sentido negativo, que no te conviertas en una política más sino en alguien que ayuda a reflexionar. Ese tema, pues yo sí tenía ideas muy claras sobre ese punto, pero hay circunstancias y al final de cuentas a lo mejor puedes opinar y no necesariamente eso va a ser escuchado. Claro, bueno, pasó ya, pero yo creo que siempre antes de no dejarlo pasar. Sí, claro, claro. Pues muchas gracias, te veo muy entusiasmada en la campaña, no creí que te iba a ver tan contenta, ibas a estar por lo menos más cansada, pero bueno, espero que te vaya muy bien, que tengas mucho éxito y estamos pendientes de los resultados. Muchas gracias, claro que sí, estamos muy contentos porque es un proyecto importante, para mí es un proyecto donde podemos hacer mucho por un segmento de la sociedad que nos toca representar y en general por la sociedad, entonces eso me entusiasma, me entusiasma saber que puedo ser diferente y que puedo también incidir en las decisiones del país. Y ahora te escucharon algunos de tus electores en Guanajuato, en Dolores Hidalgo porque estamos transmitiendo ahí por TV8, TV Guanajuato y TV Independencia también por Canal 8 y Canal 9, así que bueno, ya rindió que venías hasta León, Raquel, muchas gracias. Sí, con mucho gusto, siempre es un gusto venir aquí, nada más que ahorita sí se me ha complicado, pero muchas gracias. todos en campaña, nos lo entendemos muy bien. Déjame ir a una pausa, Raquel Barajas Mojarás contiende por el Distrito 4 para el Congreso de la Unión, el Congreso Federal por el Partido de Acción Nacional. Yo regreso, vamos ya a la mesa de análisis político de todos los miércoles.